Y una niña arriesgó su vida al estar parada sobre lo alto de una vivienda ubicada a la altura de la cuadra 44 de la avenida República de Panamá, con Salaverri. Miren ustedes en el distrito de Surquillo. Al parecer los padres de la niña no estaban al tanto de lo que estaba haciendo la pequeña, ¿no? Pero así fue captada en lo alto, en el borde de este edificio. El hecho ocurrió a solo 30 metros de la base del Escuadrón de Emergencia Sur 1 del mencionado distrito, donde los vecinos, por supuesto, fueron los que alertaron de la situación de peligro en la que se encontraba la pequeña. Felizmente, entonces, después de algunos avisos de las propias personas que pasaban en el lugar, la niña decidió bajar.